Estamos con Pablo Machín, el técnico del Girona, para hacer una lectura del partido. 0-3, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, pues no te voy a decir que estoy muy bien, porque siempre que sales derrotado, pues claro, es duro. Sabíamos que teníamos pocas opciones, las hemos intentado exprimir y al final pues he impuesto la calidad de ellos. Nosotros, bueno, lo que yo les puedo exigir a los futbolistas que es pelear y seguir con el plan marcado, pues lo han hecho. Creo que hemos tenido alguna ocasión para haber maquillado el marcador. Quizá la primera opción con la parada de Ter Stegen, pues siempre lo queremos, ¿no? Ser efectivos, si hubiéramos marcado ahí, hubiéramos puesto un poquito más difícil la victoria al Barça, pero rápidamente se ha puesto todo de cara para ellos. Al principio de la segunda parte también otro gol, bueno, pues que hemos hecho muy poquito porque no fuera. Y nada, pues a pelear. Hemos tenido nuestras ocasiones y nuestro partido ya siguiente es el más importante para nosotros. Hablar de ese plan marcado y dentro de ese plan estaba el marcaje individual sobre Leo Messi. ¿Volverías a repetirlo sabiendo lo que ha sucedido en el partido? Bueno, pero creo que Messi no ha sido el jugador determinante que normalmente es. Al final tienes que apostar por algo. Habitualmente Messi siempre tiene muchísimo protagonismo en el juego, siempre da las asistencias o marca los goles. Y nosotros pues tratábamos de quitar ese porcentaje de peligro haciendo un marcaje al hombre. Rápidamente también, bueno, pues hemos tenido ahí la tarjeta de Pablo haciendo muy poquito, pero el chaval pues creo que lo ha hecho francamente bien. Y bueno, ¿por qué no? Lo tendré que analizar, hay que probar las cosas. Y creo que realmente no hemos perdido por haber hecho ese marcaje. Y lo que sí tengo claro es que el Barça ha tenido mucho menos protagonismo con Messi que en otros partidos. ¿El Gironas se le puede pedir más esta noche? Lo digo porque al principio el partido decía que se habría fiesta si nosotros nos entregamos al máximo. Yo creo que el equipo se ha entregado. Lo que pasa que, a ver, estamos compitiendo contra uno de los mejores equipos del mundo, con futbolistas extraordinarios y nosotros pues hemos hecho lo mejor que hemos podido. También ellos están muy acostumbrados a jugar partidos entre semana. Yo siempre lo digo, ellos seguramente que compitiendo a un 80% son capaces de ganar a cualquier equipo y a nosotros también. Nosotros hemos tratado de hacer el máximo desgaste posible, de ponérselo difícil, pero los goles también hay que reconocer que han sido bastante desgraciados para nosotros porque si no han sido en propia meta, pues prácticamente los dos primeros sí. Y así pues cuesta mucho. Necesitamos tener una eficacia muy alta para poder ganar un partido al Barça. Gracias Pablo, que era suerte.